Hola amigos ¿Cómo están? Antes de entrar al tema le dejo las palabras que hoy escribió en su blog el veterano de la guerra de las Malvinas Luis Cervera, piloto de la Fuerza Aérea Argentina, en relación a la compra de los aviones Super Etendarda a Francia. Seguimos comprando chatarra, no tienen vergüenza de comprar algo obsoleto y que no sirve para nada. No le tienen lastima al país, esto es lo mismo que robarle a un lingera. Toda basura que anda dando vueltas por el mundo se la venden a los argentinos. Bueno amigos del canal, nada que agregar, se lo dejo a los especialistas. A lo nuestro. El 20 de marzo del corriente año se pudo ver esta noticia. Argentina avanza en un acuerdo de pesca con Malvinas, se intentará reflotar el convenio de colaboración científica de los 90 y agregar el control de la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Al igual que se hará con los vuelos, será necesario incluir a los países vecinos, especialmente a Uruguay. Ayer en el diario Clarín se publicó una nota sobre el tema, con el título. Argentina y el Reino Unido se reúnen para avanzar en acuerdos de pesca. Este subcomité, establecido en la declaración conjunta del 28 de noviembre de 1990, se reunirá con el fin de profundizar un diálogo constructivo y substantivo con el Reino Unido en temas de interés común, informó la Cancillería, que será la sede de los encuentros. Con la reunión buscan retomar las actividades de cooperación científica bilateral para la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental. Un grupo de diputados de la oposición presentó un proyecto de resolución en el Congreso para pedirle a la Cancillería que la Argentina se abstenga de avanzar en un acuerdo con Gran Bretaña por el control conjunto de la pesca en el Atlántico Sur. El texto expresa la profunda preocupación por la implementación del comunicado conjunto del 2016, que el presidente Mauricio Macri ha decidido implementar sin la aprobación del Congreso Nacional y lleva la firma de integrantes de Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja. Los diputados solicitan al Poder Ejecutivo que se abstenga de cualquier decisión que implique el reconocimiento explícito o implícito de la pretensión británica de que sea reconocida como Estado Ribereño del Atlántico Sur y se exija el cumplimiento vigente de la normativa en pesca. El texto presentado el viernes cita particularmente el encuentro del PAS previsto para la semana próxima y los legisladores agregan que los detalles del acuerdo se terminarían de cerrar en una reunión bilateral entre el canciller Jorge Faurie y su par británico Boris Johnson en ocasión de la cumbre del G-20. Creemos que el avance de este acuerdo implica una sesión de la soberanía de la Argentina en las aguas de Malvinas, sintetizó a Infobae Guillermo Carmona. La sola mención de una cooperación en dicha materia implica una afrenta a nuestra soberanía ya que dejaría en manos de la potencia colonial que usurpa nuestro territorio el control y patrullaje de nuestros mares. En la misma línea, el secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM, de La Plata, Ernesto Alonso, señaló que aceptar un patrullaje conjunto con la fuerza militar de ocupación en nuestras Islas Malvinas demuestra una colonización de la dirigencia política de Cambiemos. Por otro lado hay que recordar que la pesca es la industria más importante de las Islas Malvinas. La actividad representa el 34% del PIB, según el informe del Estado de la Economía de las Malvinas. El gobierno inglés quiere negociar directamente con otros países autorizaciones para pescar en las Islas Malvinas, aprovechando su salida de la Comunidad Europea. Hasta ahora, los permisos pesqueros que obtiene cada país europeo para pescar en Malvinas son negociados en Bruselas, capital de la Unión Europea. Pero, a partir del Brexit, Gran Bretaña tiene importantes expectativas de obtener ventajas económicas del caladero de Malvinas. Así lo manifestó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Alimentación y Medio Rural, Michael Gove. En cuanto dejemos de ser parte de la Unión Europea, seremos como Noruega o Islas Féroe. Las 200.000 toneladas anuales de capturas que estas licencias representan, más las inversiones petroleras, son el secreto que explica que los capers sean los ciudadanos con mayor ingreso per cápita del mundo. Tienen un PBI de 414 millones de dólares, lo que equivale a 122.000 dólares anuales por cada uno de los 3.400 habitantes. Si estos ingresos no existieran, los habitantes de las islas tendrían un PBI per cápita de sólo 48.000 dólares anuales, similar a Austria o Japón. Hoy el diario La Nación en su página publica que Argentina y el Reino Unido avanzan en acuerdos de pesca en el Atlántico Sur. La reunión se realizará en la Cancillería para retomar las actividades de cooperación científica bilateral para la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental. Bueno amigos los usurpadores de nuestra soberanía controlando nuestros recursos. En el portal la TDF mendiona que luego del nefasto acuerdo forador y un camp por el cual la Argentina acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, la entrega de soberanía continúa otorgándole la potestad de custodiar con buques armados nuestro mar a los piratas ingleses que todavía nos usurpan las islas. Infobae por su parte publicó hoy que según adelantaron a Infobae fuentes calificadas de la Cancillería Argentina, el acuerdo forma parte de la hoja de ruta que se fijaron Mauricio Macri y Teresa May para acercar posiciones en torno a las Malvinas. El primer paso fue la identificación de los soldados argentinos caídos en la guerra de 1982. La Cancillería y el Foreign Office destacaron que con el propósito de profundizar un diálogo constructivo y substantivo con el Reino Unido en temas de interés común, los días 14 y 15 de mayo se reunirá en Buenos Aires el Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, PAS, establecida por la Declaración Conjunta del 28 de noviembre de 1990. Los detalles de este acuerdo se terminarán de cerrar en una reunión bilateral que mantendrán los cancilleres Jorge Faurie y el británico Boris Johnson en Buenos Aires en la cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores que se hará en el marco de la cumbre del G-20. Según fuentes diplomáticas argentinas, el trabajo conjunto de control de la pesca y la patrulla para evitar la depredación de los recursos naturales del Atlántico Sur podría hacerse con las fuerzas armadas de ambos países. Bueno amigos eso fue todo, fuera el pirata invasor, que devuelvan las islas ingleses cara duras y nuestros gobernantes pensando en los negocios. Los saluda Josecito, hasta pronto.